El papel del docente aquí en la comunidad es un papel muy importante. El papel del docente es un papel muy importante porque es como la figura, como esa persona que orienta, que quiere ayudar a trascender, que quiere sacar a su comunidad adelante, es la persona que quiere dirigir esos proyectos que van a hacer que la comunidad mejore su calidad de vida y sus condiciones. Yo parto de una premisa que es educar para la vida. Si educamos para la vida estamos formando a jóvenes con alguna proyección porque muchas veces en las aulas se está pensando mucho en formar al estudiante en las diferentes áreas pero de pronto en el sentido de que el joven más adelante salga. Queremos que especialmente los niños salgan siendo personas de bien. Una persona con la cual se pueda convivir, una persona con la cual respete el medio ambiente, respete sus costumbres, se adapte fácilmente a cualquier circunstancia en la que pueda estar pero que a las personas que estén alrededor de él les guste estar con esa persona. Necesitamos personas así. Una formación continua de los docentes rurales es importante, pero desde el momento que nosotros también la coloquemos en práctica, ya que a veces tenemos la oportunidad de recibir muchas capacitaciones pero se quedan ahí. En la parte rural, y lo doy a conocer como es el caso nuestro, todas las capacitaciones nos han llevado a una transformación. La formación docente debería ser permanente, continua, pero muy contextualizada. O sea, cuando estuvimos en el taller de psiquicultura recibimos formación docente y de hecho fue una oportunidad de renovarse, de aprender nuevas cosas, nuevas sugerencias, pero mejorar el trabajo docente que realizamos aquí en la institución. Yo diría que para llegar a eso de transformar el territorio primero que todo tenemos que ser innovadores, tenemos que tener algo que permita una institución diferente. No podemos seguir replicando, ni copiando, ni repitiendo. Yo creo que eso también permite, nosotros trabajamos mucho la parte de los proyectos y eso es lo que ha llamado mucho la atención a los padres de familia. Por eso acá vemos que la parte de la cobertura educativa ha sido muy buena. Y el sentido de transformar ese territorio es precisamente haciendo propuestas diferentes, vinculando mucho al padre de familia y vinculando a la comunidad.